Baja bastante el estrés, es algo muy creativo y realmente lo hacemos desde el punto cero para que salga la creatividad de cada uno, o sea, no se repiten dibujos, hacemos cada uno el suyo. El ABC es las ganas, sinceramente, hay que tener ganas de empezar y con un par de tips que yo les doy a los alumnos, enseguida arrancan y ya se puede hacer solitos en tamaños diversos. Entiendo que además favorece la concentración. Sí, totalmente, es un arte que necesita de concentración, por eso está muy recomendado últimamente por los médicos también para bajar mucho el estrés y tener concentración. Es muy también, se favorece para los niños y también hay escuelas en que están dando estos talleres. Va a haber nuevos talleres, nuevas fechas y con otras actividades también con respecto a la pintura, al arte creativo, a decoupage y bueno, acá estamos, en el Partido de la Costa, trabajando con estas técnicas. Esto es general para todo tipo de personas, no importa si es hombre o mujer, niño o niña, o sea, es para todo el que tenga ganas de aprender, de conocer y de estar en este hábitat que es muy lindo.